Amigos queridos, bienvenidos a un segmento más de historias de éxito. Soy María Laura Bertero, consultora certificada de inmigración y presidenta de la firma Plan B Immigration Services, ubicada en Ontario, Canadá, pero damos servicios a toda la comunidad de Latinoamérica para todas las provincias de Canadá, con excepción de la provincia de Quebec, y ya les voy a contar después por qué. Hoy me encuentro súper bien acompañada y muy contenta de compartir la historia de una familia mexicana, Jessica, Noé, Santiago y María, que han sido ya aprobados para viajar a Canadá. Vienen como el uno como estudiante internacional, la pareja puede trabajar, los chiquillos pueden estudiar, así que pues bueno, ellos nos van a contar un poquito más de su historia, la provincia a la que van, que hacían en México, que piensan hacer en Canadá. Así que bienvenidos mis queridos, Jessica y Noé, gracias por la invitación, gracias por haber sido parte y seguir siendo parte de la familia de Plan B Immigration. Cuéntenos cómo así pensaron en Canadá y cuándo están pensando viajar a Canadá. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, a ver, que nos platique Noé cómo fue todo esto. Pues hace más de un año y medio, bueno no, aproximadamente un año y medio, empezó la idea y surgió por ahí la idea de buscar otros rumbos. Entre ellos, la opción que resultó más atractiva para nosotros fue Canadá. Y empezamos a ver y escuchar muchas opiniones de muchas personas. O sea, ese fue el primer, el primer este, toque, la primera información. Y total que hace como un mes, no un año y medio, decidimos ya si el plan en concreto de arrancarlo. O sea, ya decidimos tomarlo como tal. Y empezamos con informarnos cómo era el proceso, empezar a ver este, que mucha gente dice tú lo puedes hacer. La verdad es que somos a lo mejor algo nerviosos con esa parte. Y entre todo eso decidimos asesorarnos con alguien, con alguien profesional en esa parte. Sí, veíamos, la verdad, pues yo creo que como muchos, ¿no? Muchísimos videos. Entonces, entre esos videos dimos con los videos tuyos de, ¡uh! Yo creo que los primeros. Claro. Y este, y la verdad es que era tan clara la información. Encontramos un video tuyo donde explicaba como el proceso inicial de cómo contratar tus servicios, qué incluía. O sea, muy, muy claro todos los servicios que tú ofrecías. Y no contratamos en ese momento. O sea, seguimos como viendo, investigando, analizando, porque todos dicen, métete a la página de Canadá.ca y ahí viene todo. Pues sí, en efecto viene todo, pero pues son también en inversión de tiempo, muchísimo tiempo que invertir y entender muchas cosas, ¿no? Investigábamos provincias, teníamos contacto con personas que ya estaban allá, familias, pero fue el año pasado cuando decidimos, o sea, que dijimos sí, o sea, esto ya se hace, que sí tomamos la decisión de, de contratar tus servicios porque uno, pues nos dio muchísima confianza el que fuera tan claro. O sea, tan claro que incluía todo, todo la, pues la asesoría y el acompañamiento, ¿no? Entonces, el año pasado, mayo, fue cuando, cuando decidimos ya tener la entrevista, que tuvimos entrevista con Andy, este, que es súper linda, nos explicó cómo llegó, pues ahora sí que nos abrió poquito la puerta de lo que es un poco de la vida en Canadá, en una hora, ¿no? Que fue la entrevista. Pero aparte fue muy, muy importante porque tienes tanta información, pero en realidad no tienes realmente la claridad, por muchas situaciones, ¿no? No tienes la claridad de las decisiones. Y originalmente el plan era, ella va a estudiar, yo voy a trabajar. Porque nuestra lógica era, yo hablo más inglés, él no. Desde que hablamos con Andy, la primer pregunta fue, ¿quién maneja mejor nivel de inglés? No, pues tal, ok, él estudia, tú trabajas porque el plan es así, así, así. Y ahí fue donde dijimos, no, o sea, lo hubiéramos empezado a hacer completamente al revés. Hoy por hoy ya sabemos que los procesos que empiezan, de la forma que lo íbamos a empezar nosotros, yo estudiante, el trabajo hubiera sido muy tardado y, pues, un poco más con tropiezos el camino, ¿no? Entonces, la forma también en la que ella nos lo planteó fue lo que nos hizo decir, definitivamente necesitamos quien nos acompañe en el camino y alguien que sepa, o sea, que sepa ya, inclusive cómo armar todo nuestro caso para enviarlo, ¿no? Claro, es que todos son estrategias, o sea, esto no se trata de, a ver, los consultores o abogados de inmigración no somos tramitadores de llenar formularios y te cobramos por llenarte los formularios, o sea, que es una, una concepción equivocada de lo que es nuestro trabajo. El tema es esto, o sea, crear una estrategia a largo plazo y que es de tu vida, o sea, es para la residencia permanente, o sea, de estas estrategias van a depender todo lo que venga después ya en la vida aquí en Canadá. Entonces, es muy importante, claro, estar abierto y hay gente que lo hace solo y les funciona también y hay otros que lo hacen solo y solos y vienen y metieron un montón las patas porque se equivocaron de provincia, se equivocaron de college, se equivocaron de aplicante principal y la factura es cara después porque perdiste un montón de tiempo y de dinero, entonces, bueno, yo me alegro que las estrategias hasta ahora sigan funcionando y sigan avanzando. Así que Noé es el que viene a estudiar, tú estás en el área de tecnología, de sistemas, ¿qué vas a estudiar? Cuéntanos qué vas a estudiar. Pues yo, toda mi vida laboral ha sido relacionado a la electricidad, entonces, este, yo he tratado de buscar algo relacionado al oficio de electricidad y optamos por tecnologías de ingeniería eléctrica, es un diploma de tecnologías en ingeniería eléctrica y, pero previo a eso estudió un año inglés, yo la verdad es que en eso sí tengo que reforzarme mucho, entonces voy con un pathway, se llama, de inglés por un año. Claro, y vienes a Manitoba, a Red River College. Exactamente, Manitoba, que también esa es otra de las cosas que decidimos y fue la estrategia que también tomamos por la asesoría de Andy. Originalmente estábamos apuntando nosotros a PEI, esa era como que nuestra opción, y estábamos como muy decididos a esa parte, pero volvemos a lo mismo, todo era porque nuestra idea original era, ella estudia, yo trabajo, entonces pensábamos que en PEI, en esa provincia podríamos hacerlo de esa forma. Claro, claro, claro. Pero te digo, todo esto va cambiando conforme vas abriendo la opción a otras opiniones, a otra información y te vas enterando de más cosas. Correcto. Y hoy por hoy hemos visto que Manitoba ha sido como que muy recurrente en ese sentido por las opciones de los planes y las estrategias, entonces nos ha funcionado mejor así. Qué bueno, qué bueno, me parece genial. Y a ver, Jessica, tú estuviste muchos años en el mercado del turismo y a partir del 2015 ustedes tienen una empresa en México que les ha ido bastante bien. Bueno, es parte de lo que conversábamos hace un rato de la organización, ahora qué van a hacer con la empresa, qué van a hacer con los bienes, o sea, un montón de cosas que ya lo vamos a conversar. Pero eres tú la que tiene que llegar y buscar trabajo y a los seis meses de que consigas trabajo en cualquier área podemos empezar el proceso de residencia, que es una de las cosas que a mí me encantan de Manitoba porque yo puedo comparar, o sea, yo estoy en el otro lado, ¿no es cierto? O sea, yo puedo comparar los clientes que llegan a Ontario y el que llega a Manitoba, el que llega a Alberta y el que llega a Prince Edward Island, o sea, podemos tener una idea. Y claro, la gente que va llegando a Manitoba avanzan súper bien y súper rápido en sus procesos de residencia porque la ley de la provincia permite que sea de esta manera, o sea, los seis meses de que Jessica vaya a estar trabajando ya podremos empezar el proceso de residencia comparado con gente que esté en Ontario y que el proceso todavía al año, año y medio, no logramos porque no encuentran ni trabajo adecuado, acá va a ser mucho más fácil. ¿Cómo te va con tu inglés, con la idea de buscar trabajo después de haber sido empresaria? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Híjole, por la cabeza, bueno, infinidad de cosas, incluyendo la duda de si, o sea, hoy por hoy entiendo el inglés y puedo hablar, pero esto ha sido como una licuadora de emociones, entonces de pronto le digo, y si llego allá ya no puedo hablar inglés, y si se me olvida, y si tal. Pero no, o sea, yo soy administradora, estudié Administración Turística, tuve muchos años una agencia de viajes, y ya cuando tuvimos nuestro primer hijo, como a los dos años fue cuando abrimos la empresa, muy relacionada al área laboral de Noé, entonces, pues me he dedicado más que nada estos años al área administrativa, o sea, lo que es el sector del turismo, sigo en contacto, pero lo dejé un poco como en stand-by, y me he dedicado mucho a lo que es el área administrativa, él se dedica a todo lo que es nuestra empresa, a todo lo que es la venta, la instalación de lo que tenemos que hacer, y yo me he enfocado mucho a todo lo que es el área administrativa, entonces, tengo conocimiento un poco de la cuestión eléctrica, pero la verdad el que es aquí especialista es él. Yo mi ramo es más administrativo, pero pues como todos, ¿no? O sea, yo voy con la idea al principio de, pues, generar la experiencia canadiense, y si se encuentra algo relacionado a lo que yo tengo la experiencia, pues estaría perfecto, pero si no, pues empezar a elaborar sobre todo pronto para empezar a generar un ingreso. Claro, además, yo siempre les digo a los clientes, o sea, uno tiene que estar bien claro cuáles son las prioridades y los objetivos. Entonces, aquí, porque esto es, ahora el plan B se transforma en el plan A, como ya se ha decidido, o sea, ¿por qué? Porque ahora es que tenemos que perseguir la residencia permanente, entonces, cualquier paso que uno dé, debe ser encaminado a la residencia, entonces, la ventaja en Manitoba, como yo decía hace un rato, es eso, que cualquier trabajo que consigas te va a encaminar a la residencia. Hay gente que a veces llega muy cerrada y dice, no, es que si yo no trabajo de administradora o de eléctrico, yo no, no, yo no voy a empezar en cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, se cierran, son egos, son caprichos a veces, y yo lo entiendo, porque, claro, son muchos años de inversión en tu carrera, en tu profesión y todo, y uno quisiera llegar y empezar a ejercer en lo que sabe y lo que es, pero uno tiene que cambiarse el chip cuando migra, y tiene que saber que aquí el siguiente paso es la residencia, y saber que cualquier trabajo, o sea, decir, mira, yo no tengo problema en trabajar de mesera, ¿me va a servir para la residencia? Sí. Claro. Acepta ese trabajo, y además, siempre pensar, sobre todo cuando llegamos con un inglés básico, a verlo desde el otro punto de vista, que te están pagando por aprender inglés. Yo me acuerdo que me frustraba con uno de mis primeros trabajos, trabajaba en una firma de inmigración, pero era una firma enfocada a Sri Lanka, a Nepal, a la India, y yo no les entendía nada, ¿no? No, sufría, sufría. Y mi marido me decía, Lali, dale tranquila, o sea, vas a ver como en tres meses tu oído va a estar súper encargado, y además, siéntelo como que te están pagando por aprender el idioma. Por aprender inglés. Así que respiras profundo, y no te desenfocas, y te acuerdas qué es lo que te motivó, y te va a ir bien. Yo estoy segura que les va a ir súper, súper, súper bien. Hablábamos así un poco. Es el enfoque, ¿no? O sea, es cómo te acomodes tú. Yo creo que en tu mente, en tu corazón, la realidad. Yo le decía, le digo, mira, cuando yo estaba en la prepa, en la prepa sobre todo, yo le decía mucho a mi papá, yo tengo ganas de trabajar en un McDonald's, en esto, en lo otro. Los latinoamericanos tenemos una visión muy cerrada, la verdad, de ese tipo de trabajos. Y nunca lo hice, nunca lo hice. Entonces, yo le digo a Noé, esto es una oportunidad no solamente de llegar y hacer una nueva vida, sino como de romper paradigmas, esas creencias que tenemos, que aquí resultaron muchas veces muy limitantes, ¿no? Entonces, y de entrada, yo creo que cualquier trabajo que tú estés desempeñando es digno y es valioso, inclusive, porque tendemos como a no darle el valor que tiene cualquier actividad que se realice, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no tengo como mucho, ni en mi mente, ni en mi corazón, como un conflicto existencial en decir, ay, ya no voy a administrar y voy a hacer otra cosa, porque yo sé que con el paso del tiempo, el plan que tenemos, sí, el plan que tenemos diseñado como este nuevo proyecto de vida va a resultar en algo muy bueno, ¿no? Y si yo llego y a lo mejor lo tomo como un, oye, Jessica, ahora tienes la oportunidad de hacer eso, que cuando tenías 17, 18 años no te atreviste a hacer, pues hazlo, ¿no? Dale. En realidad, tu sueño de trabajar en McDonald's. McDonald's, Starbucks, este. Yo le decía a veces, yo sería feliz en una florería, en un café, en un café que tenga sus sillitas y sus libritos y estar yo atendiendo y escuchando las historias de quien llega. O sea, yo me hacía mi rollo en la cabeza y nunca lo hice, ¿no? Yo le comento también, porque sí tengo miedo, o sea, sí ahorita, previo al proceso, cuando aplicamos, era que aprueben, que aprueben. O sea, la mente era, sí van a aprobar, todo va a salir bien. Estábamos muy concentrados en eso, ¿no? En pensar que todo estaba bien, que pues habíamos hecho lo que teníamos que hacer en cuanto a juntar documentación y todo para que, pues, fuera, pues, nuestra aplicación en orden. Correcto. Pero en el momento que recibimos el correo de, ya están autorizados, fue así como primero, guau, qué felicidad, esto, lo otro. Y ya después que se calmó como la emoción, híjole, han sido, bueno, en mi caso, ¿no? Un sube y baja de emociones por todo lo que ves aquí, ¿no? Que dices, pues, al final fueron 16 años de estar construyendo juntos aquí. Esa es la parte que ahorita está siendo como un poquito más difícil, ¿no? Que entra el miedo de decir, oye, ya vendiste tu carro, ya vendiste esto, estamos, o sea, trepados en el tren correcto. O sea, es cuando empieza como el nervio. Pero el corazón ese siempre no se equivoca. Y tenemos la certeza de que la decisión es la correcta. No, sí, sí. Yo le escribía hace un rato que entraba un email muy sentido de alguien que le acaban de otorgar también la visa. Y yo le decía, yo no tengo duda de que este es el país para hacer los sueños realidad. O sea, creo, yo creo en Canadá, yo creo en la migración. Y por eso estoy en esto y lo he visto. O sea, he visto la nobleza del país con los inmigrantes y sobre todo con los latinos, o sea, con todos los inmigrantes. Pero nosotros somos bien trabajadores. O sea, como bien dices tú, Jessica, con un montón de complejos que llevamos y que nos va a tocar sacarnos de la cabeza un montón de cosas. Pero ya cuando llegamos y queremos demostrar que podemos hacerlo, vamos a hacerlo porque somos muy, muy fuertes y muy trabajadores. Yo pienso también que algo, pero eso es un aprendizaje, o sea, para mucha gente. Lo que pasa que este es un sistema más justo. Somos una clase media muy grande, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en nuestros países ciertos trabajos no son recompensados, no son remunerados. Entonces empieza a crearse el conflicto y el complejo probablemente. Pero cuando tú llegas acá y dices, y consigues un trabajo en Starbucks, como dices tú, o en McDonald's, y tú dices, ¿cuánto me van a pagar la hora? En Ontario el mínimo la hora son 15 dólares. Y tú echas números y dices, a ver, esto es como 2,200 dólares al mes. Entonces dices, déme dos, déme dos de esos trabajos. No, 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 no hamburguesas, trabajo, trabajo. Claro. Es diferente, o sea, son mundos completamente diferentes. Y tú sabes que la ocupación tuya, Noé, o sea, van a tener demasiado éxito. Les va a ir súper bien porque lo que tú haces acá es supremamente bien reconocido y remunerado y con credenciales educacionales de Canadá. O sea, no, en poco tiempo. Yo quiero volver a conversar con ustedes un año, dos años, para que nos cuenten después cómo se ubicaron. Sí, claro. Y cómo fue toda esa parte de la historia. Hablábamos también hace un ratito de los niños. Ustedes tienen dos chiquitos de 15 y 10 añitos, Santiago y María. Y decían, hablábamos de que Santiago está muy entusiasmado y me parece genial porque además con la edad de él hubiera pensado que más bien él era un poco más de guerra. Pero es María la que tiene su sentir de, ¿por qué me está haciendo esta maldad? Cuéntenos. Nosotros pensábamos tal cual que por la edad Santiago iba a ser el que más conflicto iba a tener con el cambio. Claro. Nosotros ya habíamos pasado por una situación ambos. O sea, en nuestras edades más o menos similares, pasamos lo mismo. Migramos con la familia de otra ciudad, aquí mismo en México, y era el mismo sentimiento que tiene ella, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a cambiar? No me gusta el lugar donde vamos a ir. O sea, muchas cosas que a lo mejor yo creo que van de acuerdo a la edad. Y por lo mismo yo pensaba que Santiago iba a ser así en ese tema. El más difícil de decir, sí, cambio, sí me voy. O sea, ese cambio en su edad pensábamos que iba a ser más fuerte. En realidad él ha sido mucho más fácil. Él está emocionado por el lugar. Sabe muchísimo del país. Sí. Se informa mucho y le motiva. Y entonces también tiene hasta la facilidad del idioma. Estamos seguros que él ya entiende, habla mucho, escribe. O sea, se le va a hacer muy fácil, muy, muy fácil. No, pero aún así sí tiene, o sea, él está convencido. Él investiga, él dice, oye, es que Canadá está padrísimo, tiene esto, tiene aquello. Pero ya últimamente un día sí me dice, estoy un poco nervioso. Estoy, este, no sé cómo va a ir en la escuela, cosas así. Pero lo sabe manejar como un poco mejor porque él sabe o tiene mucha información de a dónde va. Ya, ya vio. María José, pues, es un poco más pequeña. Aquí tiene un temperamento, o sea, su temperamento de María es muy alegre, muy amiguera. Hace como arraigo emocional muy fácilmente. Entonces, pues, el desprenderse también de sus amistades que ella dice que, pues, como todos, ¿no? Son nuestra vida, son... Son más importantes. En ese momento son más importantes. Eso le está costando mucho trabajo. La familia. Yo le digo, por ejemplo, el referente a su abuela, a sus primos, le digo, van a ir a visitarnos. O sea, esto es... Va a ser como bien padre que tu abuela no la va a saber nada más cada ocho días, como aquí. O sea, va a ir y va a estar meses con nosotros y todo. Pero entendemos que su proceso, pues, no lo alcanza a ella a razonar. Literal, como dices, le estamos haciendo una maldad. Sí, le estamos haciendo una maldad. Sí, esa es la actitud. El otro día nos dice, me dice... Porque a ella sí le emocionó la venta de todo. O sea, nosotros estamos apachurrados, pues, porque dices, híjole, ves cada cosa y sabes lo que construiste, ¿no? Pero ella dice, ¿qué me emociona vender? Esto de vender, sí. Y me platicaba, hablé con mi maestra y me dijo que el cambio va a ser muy bueno, mamá, que cuando ella salió de Michoacán, si ella no hubiera salido, no me hubiera conocido. O sea, como que su maestra también la ha contenido mucho, ¿no? Y yo dije, no, ya, o sea, esto me deja tranquila, pero voltea y me dice, pero ¿sabes qué? A los 18 años yo me regreso a México. Porque a los 18 años yo ya soy mayor de edad, ¿no? Y le digo, ok, María, vamos a hacer ese trato. Vete con nosotros ahorita que eres menor de edad, disfrútalo, danos la oportunidad de que veas cómo es Canadá. Y si a los 18 años dices, no me gustó, te regresas a México, cuentas con nuestro apoyo. Qué linda, chiquitita, yo le entiendo. Parece que hablan de mi segunda hija, que como yo les decía, si hablamos solo de cambiarnos de casa y ya se oponen, ¿y por qué? Y justo lo mismo que ustedes decían, que por qué, si esto es solo para que ustedes sean felices y yo no voy a ser feliz. Pero bueno, es que es lo que tú dices, o sea, tal vez no, esto es la experiencia de la vida, o sea, nosotros, ustedes porque ya han migrado, han sido de una ciudad a otra y sabemos, y yo, yo, yo también, o sea, yo con la experiencia de vida digo, todos los cambios siempre han sido para algo mejor, pero uno tiene que abrazar los cambios, uno tiene que abrirse a ellos y aprender a vivir y disfrutar la vida como viene, pero estoy segura que les va a ir súper, súper, súper bien. Mis queridos chicos, yo les voy a agradecer mucho, se nos acabó el tiempo, pasó así volando, 30 minutos. Pasó volando. Pero yo les, y si el proceso pasó volando en medio de tiempo, no se diga, 30 minutitos. Yo les agradezco siempre por haber confiado en nosotros, como siempre digo, por haber sido clientes tan buenos. Este, Andrea Santos les quiere mucho, mucho, este, estuvo muy bien. A nosotros también. De guiarla, de guiarlos y apoyarles y todo el equipo de operaciones también. Y yo personalmente les agradezco por, por eso. Igual tenemos camino que recorrer juntos porque luego vienen las extensiones, los postgradable permits, las residencias. Así que, pues, bueno, saben que cuentan con nosotros en absolutamente todo. Y solo desearles el mayor de los éxitos en cada pasito que venga y en esta nueva vida, este, que van a tener aquí en este hermoso país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Laura. Muchísimas gracias. Y de verdad, sí. Andy, totalmente correspondida, es, este, tiene como, como un, pues, es de esas almas tan honestas, tan sinceras que se siente el cariño, ¿no? Debbie también, o sea, el día que nos autorizaron, Debbie decía, estoy tan contenta por ustedes, pero se siente, o sea, sí se siente la felicidad porque saben, pues, lo que conlleva, ¿no? Todo lo que hay detrás. Todo lo que cuesta, el trabajo, el, todo el, el papeleo y todo lo que se tiene que hacer y las decisiones que se toman. Y las emociones. Claro, son muchas. No, y todo mundo, Evelyn, Evelyn fue nuestra asesora académica, Ariadne. A todos, muchas gracias. Sí, muchas gracias porque la verdad es que siento yo que fue un proceso, pues, que no fue tan complicado, o sea, procuramos juntar las cosas que se tenían que juntar y no fue como tan, tanto, con tantos tropiezos en el sentido de hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello. Entonces, a lo mejor muchas veces no tuvimos muchísimo contacto con ellos porque yo sentía que todo iba como bien, fluyendo. Pues bien, ajá. En ese sentido, la verdad es que fue muy fácil, o sea, si lo vemos así, fue muy fácil. Bueno. Bueno, emocionalmente hablando, esa es la parte donde a mí se me hizo también largo, ¿no? Es un proceso largo, es un plan completamente de vida, entonces se entiende que es un proceso muy largo el que lleva, pero muy contentos porque todo va, todo va bien, todo se resolvía en cualquier momento, o sea, todo fue muy bueno. Qué bueno. Ha sido de verdad muy valiosa porque va por pasos, o sea, tiene uno toda la información que necesita para la llegada, ella no la tenía, ¿no? Entonces, eso se valora mucho porque, pues, esto es tantas cosas que tiene que hacer uno que dices, bueno, me voy al correo y voy viendo, voy dando check a todo lo que hay que hacer y da muchísima tranquilidad. Entonces, para toda la gente que de verdad está como en duda de qué hago, contrato, no contrato, yo sí creo que es el mejor camino. O sea, es una inversión, realmente es una inversión, pero hay tranquilidad, hay tranquilidad y hay acompañamiento en todo proceso, inclusive previo y llegando, o sea, eso, el saber que uno puede levantar un teléfono y decir, oye, pasa esto, hace una diferencia. Bueno, así rápido nada más, yo te comentaba, si nosotros hubiéramos hecho esto solos y en el primer intento nos hubieran dicho no, es probable que ya no hubiéramos, nos hubiéramos arrepentido o hubiéramos desistido del plan. O sea, a ese punto, por eso creo que es. Sí es importante asesorarse. Sí, sí, yo también, o sea, si no lo creyera, no estuviera aquí, o sea, de hecho hay una carrera que es para abogados de inmigración, para consultores de inmigración, no en vano, este, como decíamos, esto no se trata de que te llenen formularios, o sea, esto se trata de conocer y entender el sistema de inmigración de Canadá y ponerlo en palabras digeribles para la gente que nos contrata. Entonces, y tener, o sea, este equipo que te va guiando desde la parte académica, luego la parte de operaciones, finalmente cuando llegas, o sea, que puedas llamar, porque la vida es así, o sea, uno llega a Canadá y es un mundo diferente. Cuando tú llegas a Canadá, dices, ¿sabes qué? Hablemos mejor con otra firma de inmigración, conversemos a ver qué nos puede hacer otra firma de inmigración. Y cuando llamas, dices, yo tengo una consulta, y te dicen, sí, muy bien, o sea, está bien, haga una cita, la cita le va a costar 250 dólares para que nos haga la consulta. Y ahí dices, ay, ¿sabes qué? Mejor llamemos a los de plan B nomás, que Andrés siempre nos contestaba, Mari siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, bueno, es un poco la cultura también que creo que pesa mucho, y la comunicación, el idioma, y los años de experiencia que tenemos, y el hacer las cosas con corazón. Porque si algo yo trato, y Dianita, que es mi socia también, es que la gente trabaje con corazón por los casos. Y la gente que no puede trabajar con corazón, mejor que no esté. O sea, nosotros queremos gente como Debbie, como André, que sienten, que sienten las emociones de los clientes, diciendo el proceso de los clientes. Evelin, o sea, que sea un equipo diferente. Así que, pues, bueno, felices, porque lo logramos con ustedes. Felices, sí. Y con otros clientes, y seguiremos apoyándoles en todo, todo, todo lo necesario. Y espero que María José vaya con el tiempo abrazando más la oportunidad, y a Santiago que le vaya recontra bien. No tengo dudas, porque si se informa, y por lo que me cuentan, es súper inteligente, van a estar en el país correcto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo así gigante, y espero que cuando pase la pandemia, iré a visitarnos. Ya nos veremos. O vengan a visitarnos a un par de los que nos vemos, nos vemos. Y nos toman. Claro que sí. Tequila. Sí. Bueno. Muy bien. Cuídense muchísimo. Un beso, María. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Chau.